Vuelvo, tierra vuelvo Después de largas ausencias, ignoranzas Trayéndote en mi voz, este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Trayéndote en mi voz, este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Vuelvo, tierra vuelvo Alegre corazón, porque me llama El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba El fuego de tu sol, tu bello cielo azul Y todo lo que lejos recordaba Catamarca, mi tierra natal ¡Ah, charay, qué cosa linda! Volverte a contemplar y luego regresar Llevando en tu recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar Dejándote en mi adiós, este cantar Lejos, tierra lejos De nuevo me hallaré con mis nostalgias Y siempre cantaré la samba que una vez He visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré la samba que una vez He visto florecer en mi guitarra Lejos, tierra lejos Me irán llevando los caminos Andar y siempre andar diciendo siempre adiós Parece que ese fuera mi destino Andar y siempre andar diciendo siempre adiós Parece que ese fuera mi destino Catamarca, mi tierra natal ¡Ah, charay, qué cosa linda! Volverte a contemplar y luego regresar Llevando en tu recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar Dejándote en mi adiós, este cantar